El tiempo se va más rápido Hay que seguir escuchando la buena música Cadetes de Linares Déjenme comprecer acá a algunos amigos Que les gusta este tema Se llama nada más y nada menos Que La Loba del Mal Un tema que le ha dado la vuelta Pues al mundo, claro que sí Desde el mero Jalisco ¡Ale pues! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Una vez que chinolea al salir de su casa Se dice la compañera ¡Ay, bala, loba del mal! Una vez que chinolea al salir de la cocina La compañera ¡Ay, bala, loba, tate! ¡De veras ya tanto te lo decía! ¡Sí! ¡Vara por las lomas y no se amanecía! Se le hace que sí, que sí Se le hace que no te lo peces Se le hace que tu marido No te quiere como yo ¡Z немножко! ¡Epa! ¡Sí, te va a tener! ¡Sí, te va a tener! ¡Mi amigg editulz雨! ¡Mi amigg editulz雨! Barrio de cincuante dios, barrio de las nueve esquinas, con venta morrió la loba todita en las cafinas, de veras ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía, se nace que sin vencido, se nace que lo pego, se nace que tu marido te quiere como yo. ¡Gracias!